El único lugar donde nos invade la sensación de terror es un cementerio. El silencio y la oscuridad hacen estremecer hasta la última parte de tu cuerpo. Hay muchas personas que van a visitar a sus familiares fallecidos y otros que van para poder captar el alma de algún difunto. Hoy en este video te voy a traer cuatro fantasmas que fueron captados en un cementerio. Apagá las luces y prestá mucha atención. Esto es la huella del terror. Este hecho ocurrió en una madrugada de domingo en un cementerio en La Plata, Buenos Aires, Argentina. Un trabajador municipal grabó un hecho aterrador junto a un compañero en la madrugada en el cementerio. En la recorrida empiezan a escuchar lamentos como si una persona estuviera agonizando. Y hasta a veces esos gritos eran los de un bebé. Al escuchar esto empezaron a grabarlo para tener una evidencia de lo que estaban escuchando. Y esto fue lo que pudieron grabar. Escuchen atentamente. ¿Escuchá, escuchá? ¿Escuchá, boludo? ¿Escuchá, boludo? ¿Escuchá, boludo? El video se hizo viral en las redes sociales, llenándolo de comentarios de lo que podría ser esos sonidos. Muchos estaban de acuerdo que este suceso era causado por un alma en pena que estaba lamentándose en ese cementerio. Pero otros más escépticos dicen que eran los gritos de algún animal. Sea lo que sea, a cualquiera de nosotros estar en esa situación nos daría tanto temor que saldríamos rápidamente de ese lugar. ¿Qué fue lo que estos trabajadores grabaron en esa noche en el cementerio? Un hombre se había dispuesto a ir a un cementerio local ubicado en Estados Unidos. El objetivo principal era tratar de fotografiar algo paranormal, y al parecer este sujeto obtuvo lo que quería. Después de sacar las fotografías, se puso a revisarlas en su casa, cuando en una de ellas notó algo extraño. Cuando le dio un poco más de brillo a la imagen, una sensación de terror inundó todo su cuerpo. Esta fue la imagen que lo impactó. La imagen que lo hicimos en un Cielo. La imagen que lo hicimos en un museo. De todas las fotografías que tomó, en solo una aparecía esta presencia. Después de subirla a internet, muchas personas dijeron que podía tratarse de alguna lápida o el reflejo de una. Pero según el sujeto que tomó la foto, las lápidas eran rectangulares, así que era imposible que el reflejo pueda tomar esa forma. Sin duda alguna, esta imagen es una clara evidencia de que en ese cementerio, un espíritu ronda entre las lápidas como alma en pena. Este hecho ocurrió en un cementerio, en una ciudad en el centro norte de la provincia de San Juan, Argentina. Cuando al parecer alguien que estaba sacando fotografías en ese cementerio, pudo captar algo sumamente terrorífico, que después subió a las redes sociales, haciéndose viral rápidamente. En la imagen se puede ver a lo lejos una figura aterradora, quien está misteriosamente vestida de blanco. Observen atentamente la imagen. Para muchos, en esta fotografía se puede ver a lo lejos una figura aterradora, quien está en el centro norte de la provincia de San Juan. Pudo captar el alma en pena, de un fallecido, o algo mucho más aterrador. ¿Vos qué pensás? ¿Qué pudieron fotografiar a esa hora de la noche, en ese cementerio desolado? El hecho que ocupa el primer lugar ocurrió en Turquía, cuando varios testigos afirmaban ver a una mujer vestida de negro, llorando sobre una tumba. Las palabras que se le escuchaba decir, era, ¿por qué me abandonaste? Cuando las personas querían acercarse para hablar con ella, ésta salía corriendo y se perdía entre el cementerio. Pasados los días, la misma mujer aparecía una y otra vez, pero al querer acercarse a la tumba, ella salía corriendo y desaparecía. Lo que pudieron ver, era que la tumba donde ésta lloraba, era de una mujer, quien había fallecido en el año 1982. En una noche, un grupo de personas y la policía, empezaron a grabar para ver si la podían ver, cuando en un momento a lo lejos, vieron la silueta de una mujer, vestida de negro. Cuando la quieren interceptar, ésta escapa corriendo, perdiéndose en el cementerio. Miren atentamente las imágenes. Miren atentamente las imágenes. Miren los días, ven aquí, ven aquí. Miren, ven aquí, ven aquí. Miren, valla. Valla, valla. Miren, ven ahí. Miren, ven aquí. ¡Suscríbete! 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 Pese al esfuerzo de la policía, no se pudo encontrar a esta mujer. Muchos de los ciudadanos que vieron las imágenes afirman que se trata de un fantasma, quien al parecer lamenta la partida de un ser querido. Nunca se pudo saber quién era esa mujer que aparecía en las noches en ese cementerio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!